50 pavos a la mierda, pa' comprar un fake Me cago en todo Se la ve interesante, eh Y esto es chocolate, eh ¿Pero eso qué es? Que curioso es que haya pasado una semana Y siga teniendo aquí, el cinturón, las Dior Lo que tenía que haber hecho es haber roto el ticket Ya está, aquí está Y este vídeo llega a más de 25.000 likes Comprar el mejor fake del mundo Y saldré a la calle para preguntar a la gente Si sabe diferenciar entre el par auténtico y el par falso Y mira que llevaba tiempo queriendo hacer esto Y la verdad que no lo he hecho todavía hasta el día de hoy Todavía no he probado los cereales de Travis Scott Vamos a reaccionar aquí ante todos vosotros Si es verdad que están tan buenos como dicen o no Tengo leche, por lo cual me lo voy a comer tal cual Así que vamos a probar Oiga, ya está muy bueno, eh Yo creo que ya era mi vídeo Pues nada, chavales, lo siento Está bueno, eh, está bueno Y dejándonos de tonterías, bienvenidos al vídeo de hoy Uno de los mensajes más comunes que recibo en mis redes sociales Tanto en Instagram como aquí en Youtube Que por cierto, si no me sigues en Instagram Aquí lo tienes que me queda poquito para los 100.000 Así que me gustaría llegar cuanto antes Gracias ¿Por qué no reacciono a zapatillas falsas? Eh, haz una comparación de una zapatilla verdadera Que una zapatilla falsa Pues en el día de hoy voy a comprar los peores fakes Que existen ahora mismo en el mercado Hay gamas muy altas que pueden asemejarse un poquito Al precio de lanzamiento de la zapatilla Rondando los 100, 150 euros Y luego hay gamas mucho más bajas que rondan los 30, 50 euros Así que yo voy a ir a esas, a las peores Como si hay una zapatilla que vale 5 euros A esa voy a ir La verdad que me jodo un poquito Comprar esas zapatillas falsas Porque estoy pagando, toma Por una zapatilla que no le voy a dar ningún uso Y por 50 euros me voy a comprar muchas más y mejores cosas Que una zapatilla falsa Pero bueno, todo esto lo hago por vosotros Ya lo sabéis Así que like, suscríbete, activa la campanita Y vamos a por las zapatillas Ya lo dejo, ya lo dejo Pero antes de comenzar quiero recomendaros una aplicación llamada Megabonus Megabonus es un servicio que te ofrece de hasta un 20% de cashback Te devuelven un tanto por ciento de cualquier compra que hayas hecho en internet Y Megabonus tiene más de 2000 tiendas Como ASOS, Aliexpress, Booking, Nike, Guess Y muchísimas, muchísimas más O sea, tiene una locura de tiendas Es muy fácil de utilizar Y lo único que tienes que hacer es registrarte e instalar la extensión en tu ordenador Y cualquier compra que hagas en internet con la extensión activada Te van a devolver el dinero O sea, mirad que fácil es ganar dinero También tenéis la aplicación disponible Tanto para iOS como para Android Por lo cual no vas a tener ningún problema Que sepáis que Megabonus está disponible en todo el mundo Lo puedes retirar en efectivo a Visa, Mastercard, Paypal o WebMoney Y para todos mis suscriptores Megabonus ha creado un código promocional único Que ofrece hasta el 22% de reembolso en una semana Tenéis el link y el código promocional en la descripción Y date prisa si lo quieres utilizar Porque el código promocional del 22% es limitado Así que si tenías pensado comparte algo Utilízalo y cómpralo con la extensión Y ahora sí que sí, dentro ¿Qué pasó? ¿Qué llevas ahí arriba? No, 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 eso, eso, eso ¿Qué es un noce? De la Red Bull ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espérate que se me ha caído todo por aquí por el camino Vamos de camino a comprar los fake Me duele pagar por un fake Para que veáis una comparativa de un fake a una zapatilla real Así que vamos a ello, ¿no? Vamos a darle Vamos a darle Tenemos ya el primer par Me la da hasta sin caja 50 pavos a la mierda Para comprar un fake Me cago en todo ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo la ves? Mírala por así por debajo Se la ve interesante, ¿eh? Pepino Pepinamente mala Pepinamente mala, ¿no? Pues nos vamos A por la siguiente Va, va Habíamos acordado 40 pavos Y me dice Pero como están un poquito sucias Va, te las dejo en 30 Por lo cual A 30 euritos Las Yeezy Pero mirad por favor Qué aberración, ¿eh? Mirad qué aberración es esto Me rayo Vamos a por la siguiente Estamos en la última ubicación Hemos venido a por las Travis Scott Tú las has visto ¿Qué te parecen? Muy feas Son muy feas Y están muy mal hechas Y este video consiste en eso Comprar el peor fake del mercado Y son las 7 de la tarde Y es de noche 7 y media Esto es una mierda, ¿eh? Pero bueno Es lo que toca ¿Qué pasa, chicos? Otro video Ya viene aquí Con la última comprita Y vais a flipar con esta, ¿eh? El hombre muy majo, por cierto Vuestra reacción Esto es chocolate Esto me lo voy a comer yo ahora mismo, ¿eh? Y esto es chocolate ¿Pero eso qué es? Así que chavales Ya tenemos toda la mercancía Ahora ya pasamos al día siguiente Y estoy reventado ya Pero bueno Nos vemos mañana Bueno, ya estamos por aquí Y ya tenemos los 3 pares falsos Las estoy viendo ahora mismo Y me duele muchísimo Haber pagado lo que he pagado Por cada uno Porque son zapatillas falsas Son réplicas Y es que creo que vais a flipar Es que en persona dan mucho más asco Ya de por sí O sea, en persona son peores Que en fotos Así que imaginaos Oh, mamá Oh, mamá Pues empezamos con la Yeezy Aquí tenemos la mía La auténtica El stripe de la Yeezy Luego aquí tenemos pues la plantilla Y tenemos pues por aquí el pull tab Que es así pequeñito Tenemos aquí lo que es el boost Que es así pues blandito Para que te dé todo el confort De esta zapatilla Y vais a flipar con el fake que tengo aquí Porque esto es una aberración Vais a flipar Es que es muy fea, tío Es que no la puedo ni ver Aquí tenemos el pedazo de fake Mirad hasta donde llega el stripe Vale, mirad este pull tab Que es que es enorme Los cordones son súper finitos Mirad lo que pone dentro Pone 44 No pone ni Yeezy ni nada El boost, vale Como veis es así blandito No es blandito Aquí es duro Y aquí es blando Pero porque han hecho un hueco ahí Para que dé la sensación De que es boost Y no lo es Si cogemos el flash del móvil Podéis ver, vale Que el boost empieza aquí Y acaba aquí El boost, ¿me entendéis? Y justo esto está hueco Aquí está duro Y justo esto también está hueco Porque hay un agujero ahí Mirad la comparación Entre ambas Flipad la diferencia Que hay entre una y otra Y la forma también Mirad esta forma Y mirad esta O sea Es que, tío Es que me hace mucha gracia, tío Me está muy, muy mal hecha Vamos a por la siguiente Y este que es el fake Me he reventado el pie Será fake Pero seguirá estando dura, eh Mierda Oh, me he reventado, eh Vamos a continuar Con unas Air Force D Off-White Exclusivas De la Complex Con Muchos de vosotros Sabéis que tengo La Air Force 1 Volt Pero no puedo hacer la comparación Entre la falsa con esta Porque esta es muy diferente A lo que es la colaboración Que hicieron con Complex Y se asemeja mucho Pues a la de MoMA Y a la del Museo MCA Por lo cual No la podemos comparar mucho con esta Pero yo la estoy viendo Y se nota Se nota que me falla algo Y tenemos la Air Force 1 De Off-White Por aquí Mirad por favor Mirad por favor el shoes Que, te lo juro Parece que he cogido, ¿vale? Un shoes Lo he recortado Y le he metido con un spray plata Y lo he cosido Es que es igual Es que es la misma textura Luego, el tag este Es mucho más cortito El Air está mal posicionado La Mid-Sol Toda esta Mid-Sol Es como más amarillenta No es tan blanca Como la zapatilla Luego mirad Estas imperfecciones Por aquí Por aquí Mirad eso de ahí Que está hasta como pintado No sé Muy rara esta zapatilla Todo lo que es el texto De Off-White Tendría que ir un poquito Más arriba Y está como muy abajo Vamos a enseñar Lo mejor de esta zapatilla Que es la plantilla Mirad por favor ¿Dónde está eso? O sea, mirad en la otra Por favor Es que ¿Veis normal esto, tío? ¿Cómo lo pueden hacer tan mal? Es que al fin y al cabo Vale que intentes imitar una zapatilla Pero, tío ¿Pero cómo se te puede desviar tanto eso? De verdad Es que me parece feísima Y bueno Sigue manteniendo la forma De lo que es una Air Force No como la Yeezy Que por favor ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? Que la otra ya la he tirado Y está tan bien Si es que es una basura Y para terminar He comprado Un Ash Jordan 1 De Travis Scott Aquí tenemos La mía ¿Vale? El Mitsuri es así Un poquito amarillito El shoes Toda la piel Que es así rugosa Aquí también es así rugosita Como veis Es un marrón Con diferentes tonos Que depende de cómo le pases el dedo Pues cambia un poquito Tenemos aquí el bolsillito El típico Esto es para guardar Lápices y reglas en clase Yo ya lo he dicho un montón de veces ¿Vale? Tenemos ahí el bolsito El logo de Cactus Jack Aquí atrás Y luego también tenemos El logo de Cactus Jack Por aquí Y a lo que me recuerda La falsa Sin exageraros Es al chocolate Veo la zapatilla Y me la quiero comer Te lo juro Es que en serio Os la voy a enseñar Porque es que me la quiero comer Es esta de aquí Dentro de lo que cabe Está más lograda Que las otras dos Pero mirad por favor Esto es un color liso No cambia ni nada Mira el material Que es igual No es nada rugoso Ni aquí Toda esta mitad Y toda esta mitad Sol es blanca En cambio en la mía Como veis Es como más amarillenta La textura de la zapatilla O sea Da asco Tío Es que es chocolate Te lo juro Es chocolate Mirad el Cactus Jack Está impreso al revés Y súper pequeño Mirad dónde está el Jack Empieza aquí En vez de aquí Es que no lo entiendo De verdad te lo digo Con cordones y todo Negros Te ven en unos marrones Y los rositas Que son unos rosa palo Aquí te ven en rosa fucsia Bueno No nos vamos a quejar tampoco Mirad la forma Es la misma talla Y mirad la forma De una a otra O sea Es que es la misma talla Y mirad la forma Es que esta es mucho más pequeña Incluso que la original ¿Sabes? Aquí La tenemos Es que es muy horrenda Te lo juro Es que hago Me la como Y he de decir Que ninguna De las tres zapatillas Me la han dado Con caja En la Yeezy me dijo Que la tiró Pero tanto en las Travis Como en las Air Force Le vinieron Con una bolsa Así O sea Te viene una zapatilla En una bolsa así Muy bien Muy bien Curra tal menos Meter en una caja Aunque esté mal hecha No sé En vez de Una bolsa ¿Con nada? Pues ya te habrás llamado A unos cuantos amigos míos Por FaceTime Y les voy a decir Que me compré una zapa guapísima Que me ha costado un riñón Y se la voy a enseñar ¿Vale? Para ver la reacción De cada uno Y a ver si se dan cuenta Que son fake o no ¿Qué tal compañero? ¿Qué tal? Mira Me compré una zapa Que quiero que reacciones a ella ¿Vale? Me he gastado Mil pavos en ella Tú No Que no Que no Hazme caso Hazme caso Mira Te la voy a enseñar ¿Vale? ¿Qué te parece? Que dices Qué puto mentiroso Son fufu ¿No? Sí, sí Pero demasiado Mira Mira A un pavo en Wallapop Pero Que da Da rabísima 50 pavos me dejaban el fake Me cago en todo Sí, sí, sí No, 30, 30, 30, 30 Pues nada Voy a ver a quién llamo más Que tengo más fakes por aquí Para enseñar Thank you Hey yo ¿Qué tal? Estoy grabando un vídeo ¿Vale? Y decirte Que me compré una zapatilla Pero espera Dice Que estás grabando vídeo Ahora mismo Ahora mismo Pero yo salgo Tú sales así Tú tío Podrías haberme avisado Te acabo de salir de la ducha No pasa nada Todo queda así Mejor Más natural Te la enseño ¿Ok? Hostia ¿Estás grabando lo de los fakes? Claro Es muy falsa tú Demasiado Es que es muy falsa ¿Cuánto te ha costado? Me ha costado 50 pavos Hostia Ya me dolería pagar 50 pavos Por eso Chao Chao tío Suerte Browstone Escúchame Estoy grabando un vídeo Me acabo de dejar 1500 pavos en una zapa Y quiero que reacciones No, no, no ¿Cómo quieres que reaccione tío? ¿Qué coño te has comprado? Hostias Pero ¿Y esto? ¿Qué coño es esto tío? ¿Pero qué mierda es esto tío? ¿Pero qué has hecho? Hermano pero esto Pero es falsísimo Pero si me está matando ahora mismo Ah vale Si ves que es falsa ¿no? Claro cabrón Pues nada Espero que te han gustado Mis últimos cops Me ha flipado bro Quiero que me pases el link Por favor Y antes de finalizar el vídeo Quiero contaros dos cositas La primera Que si este vídeo llega a más de 25000 likes Comprar el mejor fake del mundo Haré una comparación Y saldré a la calle Para preguntar a la gente Si sabe diferenciar Entre el par auténtico Y el par falso Así que Ya sabéis chicos En vuestras manos Queda Y obviamente también tenéis que estar suscritos Así que abajo Suscríbete Y déjame el like Si queréis que compre el mejor fake del mundo Y lo segundo Es referente A mi anterior vídeo De que todo el mundo Me decía que iba a devolver las cosas Y joder Que curioso es que haya pasado una semana Y siga teniendo aquí El cinturón Las Dior Y leí un comentario Que me gustó bastante Que es que Lo que tenía que haber hecho Es haber roto el ticket No te preocupes Para que veáis Aquí las cosas Si se hacen Se hacen bien Cuitón 435 euros Y luego aquí tenemos El del corte inglés Como veis que pone 890 euros Pues mirad Para toda esa gente Que dice Que lo va a devolver Todo al día siguiente Que no sé qué No sé cuánto Ya está A trocitos Aquí está Aquí está Así que suscríbete Déjame like Y espero que te haya gustado Y te hayas echado Unas cuantas risas Y te hayas echado